FENIX 9313 Podría hacer un taller sobre rol de mesa sin director de juego Tanto para una persona como en cooperativo A ver, para una persona Lo mejor que encontré son Librojuegos o juegos de libros Que Que son elige tu propia aventura Lo que tienen La diferencia, por ejemplo, el de Hicimos un stream de jugando a Alicia en el País de las Maravillas Me mataron Muchas veces o dos veces Bueno, ahí en los juegos de libros También en los juegos de D&D A diferencia de elige tu propia aventura Vos tenés que crearte un personaje con características Las reglas están todas explicadas al principio del libro Y Lo que pasa es que Con esas reglas Y con esas características que vas a ganar Vos tenés que tirar dados Y así se toman las decisiones Algunas decisiones las vas a tener que tomar Tipo, ir a la página 7 o ir a la página 85 Pero algunas son El orco te ataca Tira para esquivar O tira para correr O tira para devolver el golpe Depende de lo que saques Es lo que pasa Y te dicen a qué página tenés que ir O a qué segmento del libro Eso es lo mejor que encontré para jugar Una persona Es divertido Está bueno Te deja, te hace pasar un rato Ameno En cuanto a cooperativo Hay algunos juegos Vi recién que te dijeron de Fiasco Me parece una idea muy correcta Hay juegos así narrativos Que te permiten esto Fiasco es uno de ellos Fiasco es un juego de rol Donde El control narrativo Está compartido por toda la mesa Todos agregan cosas Y todos rolean dentro de ello Y se los súper recomiendo Porque además Es muy muy gracioso Fiasco Hay muchas películas Así de este estilo Fargo es una que me viene ahora Pero para jugar sin DM Creo que es de lo Más recomendado El manual es muy sencillo de entender Las reglas son sumamente rápidas Está todo bien Adria Dispel Magic Por cómo está escrito Termina cualquier hechizo lanzado Sobre el objetivo Por ejemplo Si alguien tiene casteados hechizos De nivel 1, 3 y 5 Y yo lanzo Dispel Magic De nivel 3 Y si este no me hace counterspell Eso significa que acabo Con sus hechizos de nivel 1 y 3 Y tengo que hacer una tirada Para ver si acabo con el de 5 Fua Bueno Buena pregunta igual Segundito Vamos a leer Dispel Magic Porque es una de esas Es una de esas Gracias por la sub De Real Plover Grande La respuesta es Si Lo estás entendiendo correctamente Digamos Vos dispelías Esos hechizos Y después tendrías que Ah cierto Nunca leí Dispel Magic Disipar magia Disipar Magia Elige una criatura Objeto o efecto Mágico Dentro del alcance Cualquier conjuro Nivel 3 o inferior Que se haya lanzado El objetivo Termina Ahí ya con esa línea Se entiende que Borra todos los hechizos De nivel bajo Por cada conjuro Nivel 4 superior Ahí tenés que hacer una tirada Así que si Es exactamente como Lo estás preguntando Está Bien plantada la pregunta Porque sigue la regla Del hechizo Así que genial La regla de Disipar magia Por suerte cambiaron En quinta edición Siempre hay algún tipo De duda al respecto Pero Está todo bien Es Menos mal que lo modificaron Para que sea Ágil Y Se puede usar bien Vaquero ¿Cómo empezarías Un combate Para derrotar El peligro de este Y hacer ver a los players Que el ganar No es una opción Ah para detonar El peligro De este Y hacer ver Que ver a los players Que ganar No es una opción Cuando Vos como DM Querés demostrarle Al grupo Que Ganar No es una opción A veces Es muy recomendable Que Que ellos Lo sepan Porque lo que suele pasar Es que Rara vez Los jugadores Abandonan la pelea ¿No? Como que Ah Hasta el final Pero digamos Si vos le demostrás Digamos que el peligro Superior Se vuelve No tan un combate Se vuelve más una Eh Como una escena De De acción Hay que escapar Hay que ir saltando Por los edificios O meterte en la alcantarilla Y correr Mientras la lava viene Eh Entonces Si vos querés hacer eso Creo que lo primero Que podrías hacer Es establecer Que el peligro este Es inminente Y se va a comer A todo Por ejemplo Eh Tienen que pelear Contra Un dragón Bueno El dragón Cayó Ni bien cayó En tu descripción Tenés que Describir lo imponente Que es el dragón Lo poderoso que es Etcétera Pero además Eh Lo que generó Fue que Era tan pesado Que Rompió el piso Y se está abriendo La grieta del suelo Y se va a recaer todo Y los personajes No van a poder Tener ninguna chance Para pelear con él Porque el terreno Es súper dificultoso Él huele Va a tirar fuego Bueno Eh Esa es una manera Pero la idea es Ir por ese lado Es explicar Que el peligro Está más allá De la criatura Hay otra cosa Que en este caso Los terremotos Puede ser lava Puede ser Eh Una tormenta de granizo Así de grande Eh Y tienen que correr A buscar refugio También esto Otra cosa que podés hacer Es Darles mucha información Antes de que lleguen a ese punto Porque Si vos De repente Estás en una pelea Probablemente los jugadores Van a intentar pelear Al principio Para ver qué onda Quién es esta persona Que se va a parar Enfrente de ellos Además ellos son cuatro Esto es una sola Ellos vienen Tienen todos los hechizos Tienen todas las habilidades Ahora Si vos les vas dando Información de a poco No Estos piratas Son re peligrosos Estos piratas Lo que sea Y cada tanto Algún NPC viene herido Alguien murió En manos de los piratas O un barco Se prendió fuego Lo que sea De a poco Para que cuando Vos vas Generando esta Sensación de tensión Hasta que Se lo encuentran Y ahí Ellos van a tener que Considerar Qué va a pasar Si los rumores Eran ciertos O no Vaquero Pregunta polémica Polémicosa Qué opinas De la regla Cambiar stats Raciales Entre las Estadísticas Te gusta O crees Que le quita La magia A las razas A mí me parece Fantástica Esa regla Y La mantengo Por una cuestión De que Todas las razas Tienen Sus Sus Cosas Naturales En Los beneficios Raciales Como hablamos Del goleat Todos los goleat Tienen ese beneficio Racial Pero va a haber Algunos goleat Que son más grandes Algunos goleat Que son más chiquitos Algunos goleat Que son Sumamente inteligentes Algunos goleat Que son más sabios Entonces para mí Tiene mucho más sentido Que vos puedas elegir Esos stats Y cuando vos Estás diseñando Un juego Una de las mejores Cosas que podés hacer Es darle opciones A los jugadores Para que ellos Hagan con lo que Vos estás haciendo Entonces Modificar los stats Al gusto de ellos Es una de esas opciones Pero todas las razas Van a tener eso De La cosa De la raza Vos sabés Que los semiorcos Lo que lo hace importante El semiorco No es que tenga Más dos de fuerza Es que Lo tenés que bajar Dos veces Porque son re duros No importa El semiorco que sea Se va a levantar Los goleat Es re difícil Hacerles daño A todos No importa El cual sea Desde el más Inteligente Y flaquito Hasta el más Forzudo y corpulento Se la bancan Porque son goleats No importan Los números Que tengan De estar Entonces A mí me encanta Esa regla Está buenísima La magia De la raza Para mí Pasa por otro lado Los números Son indistintos Lo que pasa Es que Creo que La controversia La polémica De esto Es que Históricamente Los números De cada raza Eran mucho más Importantes Que los beneficios Raciales Y quinta Edición Modificó un montón Eso Ahora hay beneficios Raciales Muy copados Como que Te tienen que matar Dos veces O como que Volás Entonces Vos podés elegir Qué número usar Vas a elegir la raza Desde otro ángulo Desde otro punto de vista No desde Qué número te da Y eso me parece Maravilloso para el rol Vas a pensar El personaje Desde Qué te gustaría Que haga Qué te gustaría Que tenga No Me da más Doda inteligencia Donicep ¿Te parece bien El baneo de hechizos En campañas O bajo qué circunstancias? Bien Yo estoy Totalmente a favor De que el DM Elija Con el nivel De detalle Que quiera Qué material Se permite O no usar En su aventura Ahora Es muy importante Que El DM Le avise Esto al grupo Con tiempo Porque los jugadores Van a tener que saber Cuándo están jugando Son nivel 12 Y de repente Uno dice Uy gané este hechizo Y el DM dice No, ese está baneado Estamos jugando Hace un año y medio Dos Somos nivel 12 Que es esto De banear hechizos De la nada Entonces Ahí hay complicaciones Pero para mí Es re importante Que El DM Elija Que se muestra Que se juega Que no se juega Por qué se juega Pero que la dice Al grupo Sí o sí Esto se suele echar En la sesión cero Por ejemplo Chicos Vamos a jugar Solo Clases del manual Básico Sanatar Talla Y nada más No solo eso Es el único material Que se permite Solo hechizos de ahí Solo Subclases de ahí Solo Dotes de eso Y nada más Es re importante Que haga eso Porque tal vez el DM Está preparando Está preparando Algo Bien específico Que Lo va a presentar Al grupo Y tendrá Sus razones El tema Es que esas razones No se las va a poder decir Hasta el final De la aventura Hasta que terminen De jugar ¿Por qué no podíamos Jugar esta cosa? Y porque No sé No me las leí No lo sabía Son razones válidas No sabía Cómo usarlo Tenía miedo De entenderlo mal Todas esas cosas Son sumamente válidas Y Pero Las va a poder decir Al final de la campaña Así que sí Yo estoy totalmente a favor De banear cualquier parte Del juego En pos de que La aventura sea Algo copado Pero hay que avisarle Al grupo Eso de la nada No Seguimos Puel ¿Leíste los Dark GIF Del manual de Van Richen? ¿Hay alguno que te haya Llamado la atención? Los leí En su momento Cuando hicimos el manual El manual me encantó El manual está buenísimo De Van Richen De hecho se los recomendé Hace poco a alguien ¿Cómo era? Son todos súper extraños Pero creo que el que más me gustó Es el de Es de los Watchers Que La idea es que Hay algo siempre mirándote Alrededor tuyo Y son como animalitos extraños Y cosas por el estilo Me encanta Me encanta Y te permite Ganar ventaja En tiras de inteligencia De investigación O de percepción No te pueden cegar Cuando vos Tipo Se llama ojos prestados Esta habilidad Vos tipo Le pedís los ojos De estas criaturas Que te observan Y tenés estas cosas Eso me gustó Mucho mucho Porque además Podés elegir Qué tipo de cosas La que te sigue Pueden ser de tipo Ojos fantasma O Murciélagos Bichos súper horribles Ese es el que más gustó El de los Watchers Siento que es como Hay mucho rol Para hacer con El tema de los Watchers Tipo Pedirle su visión Para Para tu Para tu beneficio Muy copado Bueno ¿Alguna vez viste Un terreno Casa Castillo O algo similar A una party? ¿Tenés alguna recomendación Al respecto? Sí Bueno Ahora mismo tienen un barco Por ejemplo El grupo Que es su casita Creo que lo mejor Que podés hacer Si vos le vas a dar Un lugar Para donde ellos estén Es que haya gente Que haya NPCs En el lugar ese también Por ejemplo Si vos le das una casa Que haya Que esté el granjero O Que le cuida El césped Si está el castillo El Cuidador Lo que sea Porque Va a ayudar A todas las terras mundanas Y cosas por el estilo Que Que el grupo Tal vez se va a olvidar O no va a hacer O les va a cuidar la casa Mientras ellos no están Y esas cosas Porque lo que pasa Es que muchos grupos Son de aventuras Van a lugares Y vuelven Van a lugares Y vuelven O van a lugares Y siguen Yendo a otros lugares Entonces Quieren recorrer cosas Quieren ir a buscar cosas Tal vez se pierde un poco eso De estar en un lugar Ahora Si tenés una aventura Más urbana Está bueno tener una casa Un lugar Un cuartel Lo que sea Y mi recomendación es la misma Que haya NPCs Que los acompañen Que iban con ellos Y los ayuden con la casa Bachi ¿Cuál es uno de los aspectos Que más te llaman la atención Sobre Numenera? Buena pregunta Creo que ya lo dije en stream Pero Numenera está basado Escrito por Monty Cook Monty Cook Es un escritor súper prolífico En cuanto a juegos de rol Hizo muchas cosas Si jugaron Planetscape Torment Él es Uno de los creadores Y además Trabajó en otros Está como en los créditos De un montón de juegos Y Numenera Es su bebé Es el señor Que creó él desde cero Y lo quiso Lo quiere hacer Hace mucho tiempo Numenera Está basado En esta frase Que dice Que cualquier tecnología Demasiado avanzada Es indistinguible De la magia Entonces Tiene esta mezcla De magia y tecnología Constantemente en el mundo Que Que me llama mucho la atención Como que Siento Siento como que El LoL tiene un poco de eso Que tenés magos Y te tenés Tecnomancer Si se quiere Pero acá es Más diferente Hay Me recuerda un poco A Dune El aspecto de Dune En cuanto al misterio Que hay en general En el lugar En Numenera Pero también También tiene esta parte De que tal vez Hay ciudades Llenas de gente Que tienen Tecnología Mágica Es muy raro Yo creo que es eso Que es eso Y además Digamos Es el proyecto De un escritor Súper Súper importante En los juegos de rol Así que También hay que hacerlo Paquero ¿Cómo interpretás La magia En los sistemas De mundo real Como la llamada Tulu Y ratas en las paredes Para hacer sentir Que los players Tienen esa habilidad Pero que no se vuelve Una odisea mágica? Justo esos juegos Los El sistema mágico Que tienen Por ejemplo En la llamada Tulu La magia No es gratis La magia No es algo Con lo que jugar Todo el tiempo La magia Es sumamente peligrosa Estudiarla Te puede volver loco Usarla Te puede volver loco Presenciarla Te puede volver loco Todo lo que está Relacionado con la magia Es un peligro Para el personaje Si vos permitís Que se estén tirando hechizos Hay que ver Cuáles son los costos Los costos suelen ser No solo cordura Sino también Características Y eso puede Drenar a un personaje Entonces es importante Que en el momento Que lancen el hechizo Vos les describas Los efectos que tiene Los efectos negativos Cómo lo consuma El personaje Porque la magia Es algo tan alienígena Al mundo Que la mente Del personaje Se quiebra un poquito Cada vez que usa magia Por eso los cultistas Que tienen magia Vas a la hoja Del personaje Y tienen muy muy Pocas sanidad Porque estuvieron Tirando hechizos Todo lo que pudieron Y Haciendo rituales Etcétera Así que La magia Les tiene que costar No es gratis Para nada Frank Recientemente Recientemente me ocurrió El lamentable suceso De haber asesinado A un personaje ¿Cuál fue la muerte Más fuerte De algún NPC O personaje Que viviste? Bueno el NPC Que recuerdo ahora Que siento que al grupo Le llegó Se llamaba Micro Que era Un amigo Del Del rogue De la party Era un NPC Que Se terminó Convirtiendo En un Arrancó siendo Un brujo Que había hecho Un pacto Con las hadas Y Y fue una odisea La vida De ese personaje Primero era un desastre Primero no se lo podía Confiar en nada Pero lo necesitaban Porque era el único aliado Que tenían Ayudaban algo Pero siempre Algún desastre Hacían Y conforme fue Jugando la aventura Conforme fue Cambiando todo Llego a un punto Donde lo conocen De viejo Y de viejo Era otra persona Era Tenía un orfanato Con un montón de chicos Que él cuidaba Y Y ahí ya La relación con Micro Era diferente Siento que En ese momento Lo querían Y lo respetaban Y estaban orgullosos No solo de De lo que hacía Sino de De verlo Tan cambiado Siendo una persona Real en el mundo No siendo un chiste Y Murió Es la persona que murió Que encontraron muerta Detrás de la puerta de hierro Si no me equivoco Y murió así Y eso fue el detonante Tipo ¿Quién mató a Micro? ¿Quién lo mató? Hacía mucho después En la aventura El Rock Se da cuenta Que Micro Hizo el pacto Con las hadas Para Para salvar la vida De él Cuando eran chiquitos Así que sí Esa fue Re dura Fue una historia Re trágica Súper interesante A mí me encantó Y creo que les gustó A todos Y De personajes Ahora mismo Estoy recordando De personajes De Luke Beltari Pero recuerdo Otros mucho más viejos También Igual Todas las aventuras Anteriores Son como Tendían a ser Muy estúpidas La muerte De la cosa Así que sí Va por ahí No estoy seguro La muerte De el personaje Luciana Estuvo re buena También Fue muy interesante Muy intensa Fue una Enredura Beltari murió Murió Por su propia decisión Tenía dos opciones Malísimas Y ella que le generó Una tercera Que era morir Y ahí Después aparece alto Estuvo re buena La muerte Porque lo que pasó Fue que Después de que muere Ellos se enteran Que estaba Dejá en la abeja En paz Estaba en el infierno Si no me equivoco En el mundo de los muertos Y El personaje de Bachi Que la persiguí Y la perseguió Digamos Durante mucho tiempo Lo último La última acción Del personaje de Bachi Fue decirme Que iba a ir al infierno A buscarla Y nunca más Supimos que pasó Con cada uno Clan favorito De cinco anillos Hablando del sistema Que pensás Que lo hace diferente De los demás Bien Durante mucho tiempo Mi clan favorito De cinco anillos Fue el clan escorpión Por la única razón Que son los que tienen ninjas Para cualquier persona Que no sabe Cinco ninjas Es un juego basado En Japón China Mongolia Feudal Muy Eh Muy Muy Fantasía El juego Excelente juego Y Estaba Divide en clanes Para mi el clan escorpión Era como Los que más me gustaban El juego tiene mucho De moral Y honor Y es lo que A los escorpiones No les importa Por otro lado A medida que fui conociendo Los demás clanes Vi las partes copadas De cada clan Y tengo que admitir Que el clan del león Este clan del león Me parece Buenísimo Pero Hoy mismo El clan cangrejo Son Los mejores Son el clan cangrejo Están Viviendo en el sur En una muralla Que divide al imperio De las tierras sombrías Que está llena de monstruos Demonios y corrupción Que son tipos Que están todo el día Yendo a pelear con los demonios Para que no le pase nada Al resto del mundo Aguante el clan escorpión ¿Qué es lo que hace El sistema diferente? Primero los dados Está buenísimo Porque vos Por ejemplo Tenías Tres guardados Eso quiere decir Que tiras Tres de diez Y elegís dos Y esos son los que te quedas Los sumas Y dices tu resultado El sistema está buenísimo Pero también tiene mucho De modificar las tiradas Y el setting que tiene Está tan armado Para que vos Digamos Respetes ciertas líneas sociales Que Hace que el juego Sea mucho más interesante Por ejemplo Los cangrejos No tienen mucha etiqueta Pero el clan de la grulla Son personas de la corte Son Con la etiqueta al máximo Tienen que tener más etiqueta Que los demás Entonces Si vos vas a representar El clan de la grulla Tenés que jugar Este juego De Oratoria Retórica Es algo que Tal vez es difícil Para un cangrejo Así que Para mí El setting Ayuda muchísimo El sistema de dados Es raro Porque vos tenés Cada anillo Y el anillo del vacío Porque el anillo del vacío Digamos como que es la unión de todo Y el vacío Te ayuda a Modificar tus tiradas Y cosas por así Juegazo Juegazo Si tienen la oportunidad de hacerlo Se los recomiendo Ahora si El cheer ¿Cómo te organizas para escribir un one shot? ¿Qué empiezas a escribir? ¿Y cómo los separas? Lo primero que Trato de hacer es ¿Qué es lo que quiero que pase? Tipo Quiero que peleen En Colgados de lianas En una jungla Listo ¿Cómo llego a eso? Ellos están Tendiendo a explorar la jungla Porque Les ofrecieron dinero Necesitan dinero por esto Y cosas así El one shot tiene que ser algo rápido No trato de Buscarle mucho Lore Muchas Cosas Si tengo que dirigir un one shot Trato de que sea Mucha improvisación de mi parte Agarro tres o cuatro cosas Que quiero que pasen Y después Escribo Digamos Formas de llegar ahí Pero No le presto mucha atención a eso Es Es Siento que el one shot Te da mucho más espacio Para improvisar Porque No hay que preparar tanto Preparo los monstruos que quiero Estos son los monstruos Estos son las cosas Quiero que peleen Colgados de los pies En lianas Vamos para allá Ahí abajo Hay un charco lleno de codrilos Listo Si consigo esa escena Ya estoy Para mí Ahí se consigue el one shot Pero va por ese lado Yo me presto mucho A la A la improvisación En los one shots Tori Kaiser Buenas noches No sé si respondiste alguna vez Pero tengo una pregunta ¿Cómo dirigirías Una campaña de terror? Tuve la suerte De dirigir varias Y En cuanto al terror Lo importante Es definir Digamos Qué es lo que querés Que asuste a los personajes Qué es lo que va a generar terror Si es un monstruo Si es tipo Algo corrupto Si es Un miedo Un poco más Mundano Tipo La corrupción O Guardias corruptos Cosas por el estilo Entonces Una vez que decidís Lo que Lo que va a asustar Tenés que construirlo Tenés Bueno Lo que va a dar miedo acá Son los guardias corruptos Porque Si alguien te roba en la calle Por ahí te roba Por ahí te Lo que sea Pero si te viene un guardia corrupto No sabes Qué puede pasar Entonces bueno ¿Cómo son estas personas? Hay monstruos ¿Qué es lo que tiene el monstruo? Este Que va a asustar A los personajes ¿Cómo va a ser? ¿Por qué Va a hacerlo? Una vez que decido Cómo va a ser el terror Sobrenatural Mental Lo que sea Después veo Cómo se construye la campaña El resto El resto de la construcción Es similar a cualquier otra campaña En mi caso El proceso Se construyó de atrás Para adelante Pero desde el final Hacia el principio ¿Cuál es la escena final Que quiero lograr? Bien La escena final De esta campaña de terror Quiero que los personajes Estén Colgados de un alambrado Tiroteando Adentro de una De una cancha de fútbol Al monstruo Que está enredado En cables de electricidad Listo Y así Voy construyendo para atrás Lo que es importante En las campañas de terror Que lleve un punto Que los personajes Están tan en contacto Con el terror Que en algún punto Van a A perder el miedo Y es una regla Que está en todos los juegos de terror Acostumbrarse al terror Así que yo iría por ahí Definí Qué es lo que querés Que asuste a los personajes Como Y después Es una campaña normal Prandelberg De los módulos De aventuras oficiales ¿Cuál es tu favorito Y por qué Prandelberg? No Mi favorito definitivamente Es Wishlight No lo dudo Ni un poquito ¿Por qué? Porque es una aventura Que se puede solucionar De manera pacífica Obvio que es súper imposible Que pase eso O re difícil Pero Wishlight El manual es bellísimo El manual es simplemente Muy bello Todo lo que tiene adentro Me atrapó instantáneamente Es un circo Hay hadas Hay Todo lo que tiene Wishlight Es algo que me encanta Así que sí Vaquero Dentro de los sistemas de rol Que has jugado Que has jugado ¿Hay alguna que no te gustó Que consideres mal hecho? Buena pregunta Mal hecho es Entre comillas Esto es una opinión Extremadamente personal Pero Anima Es demasiado complejo Si no tenés un sistema Que haga todo Automáticamente por vos Anima Es Demasiado complejo No es amigable Para nada En cuanto a Aprender a jugar Enseñar a jugar A lo que sea Así que para mí Anima fue un No Burning Will También tiene su complejidad Es un gran gran juego Pero digamos Tenés que Prestarte al sistema Es bastante complejo Y ya los juegos viejos Al estilo Merp Que tienen tablas Y tablas Y tablas Creo que No lo jugaría De nuevo A menos que sea Por nostalgia Goon ¿Cuál es tu tipo De magia preferida Y por qué? Mi tipo de magia preferida Es la Eh Se me fue el nombre No puedo creer Ilusión Es la Ilusión Porque Podés hacer Estupideces A mí me gusta Con la ilusión Una de las cosas Que dice La magia ilusión Es que podés afectar Un sentido O un otro sentido Y una de las cosas Que podés hacer Con la ilusión Son carteles De cosas Tipo El malo está allá Y una flecha gigante Señalando ¿Entendés? Agregarle globos De diálogo A la gente Que pasa por la calle Para entretener Al grupo Siempre me gustó La ilusión Por eso Siempre siento Que es súper divertida Y puede hacer de todo Vaquero Wow ¿Cuántas preguntas hoy? ¿Qué trampas Sueles usar en Tanchos? A mí Las trampas que me gustan Son bien simples Tipo Pinches Cosas que se caen Tal vez algún gas No soy de usar Mucha magia En las trampas Es como Realmente difícil Esa parte Pero Son bien básicas Son bien básicas Las que yo hago Pachi ¿De qué estás orgulloso Que sentís que hayas mejorado O desarrollado Como demo últimamente? Aquí hay una pregunta Gracias De mi planificación De las aventuras De mi preparación Estoy muy orgulloso De cómo preparo Ahora las aventuras Preparar aventuras Para el stream Me es muy diferente Porque me da mucho miedo De que salga mal En público Entonces Con todo eso Trato de ponerme Un poco más En el tema de preparación Y dejar de lado La improvisación Todo lo que pueda Por eso En mi Roll20 Cuando hago click Para bajar los escenarios Tengo Como Nueve filas De imágenes Y cosas por el estilo Pero eso Me gustó Porque ahora Como puedo Puedo preparar cosas Tal vez un poco Más complejas Que me ayuden A desarrollar la aventura Y Y me gusta Me genera Mucho, mucho orgullo Haber podido Digamos Lograr eso Que antes Tal vez no lo hacía Antes tal vez Era un Lazy DM Que no está mal Para nada Pero Siento que Digamos La preparación Me ayudó Carlos Además del Tabaco Y el Alcohol Vos En alguna Acación Has intentado Meter Drogas Drugas Lo escribo Así por Twitch Como el Pólo de Nieves Cristal Si, si Lo he Usado Muchas Veces Y Lo cierto Es que Como cualquier Recurso Narrativo Tenés que Usarlo Para que Aporte Algo A la A la A la A la A la A la Hay una Regla Del Teatro Que Dice Que Si vos Mostrás Un Arma En Escena Tenés que Dispararla Algo Así Me Pasa Con Estos Temas Si yo Lo voy A Agregar Que Va A Generar A veces Solo Está Para Que Los Personajes Digan Ah Este Es Un Lugar Complicado O Ah Acá Van A Venir A Comprar Y Cosas Por Estil O Bueno A veces Digamos Los Personajes Quieren Consumir Pero Digamos Como Cualquier Recurso Tiene Que Generar Algo En Historia Un Cambio Chivakero Has Usado La Iniciativa Por Equipo Que Piensas De Ella La Usé Muy Pocas Veces Y Me Parece Genial Porque No Es Necesariamente Para El Combate Es Más Para Tipo Desafíos Y Cosas Por Estilo Una Cuestión De Equipos Eso Está Genial Justamente Para El Combate No Tanto No Tanto Tanto Pero Para Desafíos O Competencias Me Parece Más Correcta Que Los Personajes Puedan Actuar En Paquete Y En Paquete También Así Que Si Esa Dos Fran Hay Sana Rivalidad Entre Creadores De Contenido De D&D Algo Así Como Quien Genera Más Memes Dentro De Su Comunidad O Quien Dirige Más Wanshot Con Invitados Es Más Los Creadores De Contenido Tienen Un Canal Privado Si Decís Que No Es Porque Canal De Discord Es Secreto A Ver Voy a Tener Que Decir No Al Canal Secreto Porque Lo Cierto Es Que Como Que Cada Uno Estamos Trabajando Para Nuestro Canal Cada Uno Y Entonces No Hay Un Grupo Dense Che Vamos A Hacer Esto Eso Se Genera Cuando Hay Alguna Colaboración Pero Después Una vez Que Termina La Colaboración Nos Vamos Y Cuando Nos Volvemos A Encontrar Con Los Creadores De Contenido Hey Como Estás Que Bueno Verte Que Estás Haciendo Che Tengo Esta Propuesta Para Vos A Ver Dale Que Puedo Hacer Que No Puedo Hacer Con Damián De Escuelita De Roll Y Charlar Respecto Tengo La Suerte De Hablar Con Ramses De Dí Dí Latino De hecho Ramses Me Ayuda A Cocinar Mi Comida De Navidad Porque Quería Hacer Algo Mexicano Así Que Le Pidí Ayuda Y Muy Contento Me De hecho Es Muy Ameno Este Tema De Crear Contenido De Roll En Español Porque Cualquiera Que Necesita Ayuda Si Vos Levantas La Mano Van A Ayudarte No Importa Porque No Solo Además No Solo La Cabeza Del Grupo Sino Como Que Todas Las Personas De Los Creadores También Están Ahí Para Ayudar Si El De Mañana Necesitamos Ayuda De Algo Le Ayudarnos De La Es De A Ellos Así Que Si Es Algo Esto De La Comunidad De Creadores De Contenido Es Una Maravilla Porque Hay Un Montón De Ayuda Y Está Genial No Hay Como Límite Por Eso Digamos Tenemos La La Verdad Es Muy Genial Tener Esto De Poder Charlar Con Ellos Y Los Tengo En Discord Y Digo Hey Como Estás Quería Preguntar Tal Cosa Como Andás Necesitas Ayuda O Si Me Dicen Ellos También Se Organiza Y Se Termina Y Se Organiza Y Ya Fue Así Que No Es Rivalidad Para Nada Es Todo Cariño Y Ayuda Y Colaboración Así Que Bueno Muchas Gracias Por Acompañarnos Hoy Por Todas Las Preguntas Va a Un Montón De Cosas Este Año Espero Que Les Gusten Y Ahora Aparece El Desafío Por Dos Preguntas Ahora Les vamos a bajar Con el Outro Pero Le vamos a hacer Rey A alguien Así Ustedes Siguen Viendo Gente Juguando A Chau 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 Chau